Música Cualquier persona puede realizar el mismo trabajo que la otra, siendo mujer o hombre. Totalmente de acuerdo. Creo que hacen más falta más mujeres en los talleres para equiparar, ¿verdad? Yo decidí ser mecánico porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención y también es verdad que yo creo que por mi abuelo de pequeño le veía siempre trasteando y con herramientas, intentando arreglar cosas. Yo creo que eso influyó en gran parte para que eligiera yo esta profesión. A mí me pasó también algo parecido, Santi. Mi padre se arreglaba su coche y eso y yo empecé desde muy pequeña a coger herramientas y me gustaba. Y luego ya a los 24 decidí meterme y hacerme el grado medio en mecánica y la verdad que me llena muchísimo. Si me pongo a pensar, sí que me vienen dos nombres a la cabeza. El primero es mi madre, por supuesto. Y no por la ingeniería, porque ella es matemática, pero sí por la pasión que pone en su profesión. A mí verla disfrutar tanto con sus clases me hizo querer encontrar algo que me gustase tanto más que a ella las matemáticas. Yo en mi caso la verdad es que el objetivo era ser un ingeniero como aquellos tan maravillosos que conocí nada más entrar en talgo. Yo en mi caso concreto, como lo veo, es que te tiene que gustar. O sea, tú tienes que disfrutar con el trabajo que estás haciendo. Al principio tienes que demostrar más que a lo mejor tienes que demostrar tú cuando vas a un trabajo, ¿no? Pero la verdad que a mí me gustan los retos. Pues mira, eso está bien. Si te gusta, siempre lo vas a hacer bien porque las cosas no salen bien a la primera. Todos hemos tenido que aprender equivocándonos. Pero si te gusta, no te importará equivocarte una vez, otra vez, otra vez, que terminarás haciéndolo bien. Ser una de las pocas mujeres mecánicas ahí dentro, rodeada de tantos hombres, y desarrollarme como una profesional en algo que me gusta. La vida me ha enseñado que es fácil. O sea, que si pones aín con ello, te lo trabajas bien, y haces que la gente vea que tú eres el primero que da ejemplo, el primero que llega, el último que se va, el primero que si tiene que arremangarse, se arremanga. Tratas a la gente con corrección, con educación, le ayudas en lo que puedes y tal. Pues al final me ha resultado fácil. O sea, he hecho la vista atrás y dices, pues no, fue difícil, ¿no? Aunque hay momentos en los cuales te parece que vas a tirar la toalla, pero luego lo consigues sin problema. Llegas a un sitio nuevo, en mi caso además muy jovencita, pues siempre tienes que demostrar lo que vales, demostrar lo que haces, demostrar que tienes ideas, que puedes sacar las cosas, pero yo creo que todo es cuestión de tiempo. Al final, con el tiempo, si eres valioso y te gusta lo que estás haciendo, todo lo sacas. En Fuencarral yo soy la primera y si es verdad que un que nos acogéis bien es como, uff, va a poder hacer lo mismo, voy a tener cuidado, que no se haga daño, te preguntan más, pero la verdad que es muy a gusto. Sí, yo creo que sobre todo al principio, además tú como has dicho eres la primera en Fuencarral, pues yo creo que todos deberíamos de poner las cosas fáciles y de ayudar y de dejarte a ti que demuestres que vales para este trabajo como otra persona cualquiera. Los grandes proyectos, los bonitos, los que nos gustan a todos, no los hace un ingeniero por su cuenta, los hace un equipo. Creo que los límites se los pone cada uno y yo no tengo límites, o sea que hasta donde pueda llegar. Es como una bendición, o sea, yo no lo dudaría, vamos, haría ingeniero y volvería a trabajar en talgo y haría todo como lo he hecho, o sea es que no cambiaría ni una coma. Gracias.